El presidente municipal de Chilón, Chiapas, asistió a la primera reunión de alcaldes con el sistema estatal de protección civil. El pasado martes 5 de octubre del 2021, el presidente municipal de Chilón, el ingeniero Carlos Iderfonso Jiménez Trujillo, asistió a la primera reunión de alcaldes con el sistema de protección civil del estado de Chiapas, llevado a cabo en la sede estatal de esta dependencia, donde asistieron un total de 87 mandatarios municipales chiapanecos. El objetivo principal de este encuentro fue poder tomar acuerdos de trabajo en conjunto entre los municipios y la dirección de protección civil estatal para poder actuar de forma coordinada y brindar apoyo a la ciudadanía cuando así se requiera y en cualquier momento, sobre todo cuando la naturaleza cause daños a la población. El secretario de protección civil estatal, el doctor Luis Manuel García Moreno, pidió a los presidentes municipales estar atentos junto a sus coordinadores de protección civil municipal, vigilando los riesgos que se puedan presentar debido a las condiciones climáticas, mismas que están siendo monitoreadas por el sistema meteorológico, teniendo en puerta el frente frío número 2. Por su parte, el alcalde de Chilón manifestó que son muy importantes estas reuniones para estar prevenidos y enterados en cuanto a prevención civil se refiere, para poder estar preparados ante cualquier contingencia y saber reaccionar de manera eficaz y con prontitud, evitando lo menos posible los daños y las pérdidas humanas. Agradeciendo al gobierno del estado que encabeza el doctor Rutilo Escandón Cadenas por esta importante invitación.